¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 41. 41 para este miércoles 9 de febrero. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores. ¡Mucha suerte! Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, 7, 7, 4, 1. Verifiquemos, 7, 7, 4, 1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!